Es un proyecto en sí bastante sensible. No es gente que se mueva, no son movimientos migratorios por temas económicos o simplemente de mejoras en la vida, en las expectativas de vida. Es gente que sale huyendo muchas de las veces con lo opuesto. Lo que más me puede afectar a mí dentro de los casos que he visto son los casos donde hay mujeres que se ven afectadas por maltratos de diferentes tipos durante su viaje y que son agredidas sexualmente o que son víctimas de trata con fines de explotación sexual. Esos son los casos que igual a mí más me pueden llegar a afectar.